¡Avención, señores, que se abre nuevo! ¡Presente la noche de la bandida! ¡Todo el sol es cañar a la destina y a la! ¡Y hoy lo creen! ¡Avención, joderense! ¡Feliz eso! ¡Eco, el tiempo para dar la presa! ¡Cuando el tiempo cumpliré! ¡Se va el malambo, señores! ¡Perdón, espaldadores! ¡Que salió a San Santiago! ¡El Damián Milovich! ¡Iba a ser frente al escenario! ¡Carlo Santamaría! ¡Ahí lo tiene! ¡Queriendo ganar el aplauso! ¡Y es tiempo de jineteada! ¡Bueno, bueno! ¡Y ahí lo tengo! ¡En el Guaraní! ¡Y allí nomás lo acoyaron Raúl Gómez! ¡Iba a ser por la costa de la Alambrada! ¡Se pone emocionante la noche de la bandida! ¡Raúl Gómez, que la va ganando! ¡Y espera un tiempo de jineteada! ¡Se vino medio argelado! ¡El pinto en la cerda brava! ¡La dicha de jugarse en la recompensa de un aplauso! ¡Ahí está Kevin Rodríguez! ¡Allí nomás lo llamó en las púas! ¡Y ahí estamos! ¡En la noche de la bandida! ¡Con este del Mago de Raúl! ¡Que se juega también por querer ganarle! ¡Y es tiempo cumplido por él! ¡Era Macaco el overo como usted en las falladas! ¡Oscar Ramón Viganoni le autorizó la suelta! ¡Se va Luisino Errecaria! ¡Y ahí nomás! ¡Se jugó para buscar en ustedes la emoción que nos deja el campo de jineteada! ¡Luisino Errecaria la va ganando! ¡Cuándo espera que llegue el tiempo de jineteada! ¡Se que Luisino Errecaria lo conoce compañero! ¡Ah! ¡Jabía por ciento señores! ¡Vao Viola del Palo número 3! ¡Y ahí está! ¡Él está de la Serra! ¡Bravo! ¡Sabe eso sabe lo que me vea! ¡Le sale arriba! ¡Y amante que acabe! ¡La gente que grita! ¡Y el hombre que busca llegar! ¡A un tiempo de jineteada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A Dios gracias que no pasa nada! ¡Gracias a Dios no pasó nada! ¡La división prendió! ¡Ahí salió la reservada! ¡the la división prendió! ¡La división prendió! ¡Los colones con los prendas azul! ¡Se me fue! ¡Difícilos tiros del tringo! ¡Los cañeros saquitos! ¡Los colinos rojos con el grato! ¡Los bolinos rojos caduros! ¡Los tiros difíciles! ¡No vuelven a cagar! ¡Tiempo de jineteada! ¡Y tiempo de aplauso para diamantes! ¡Qué fue grande la porfía! ¡Aquí viene el bañero! ¡Veja la chicudura! ¡Hay los negros! ¡Duevos engañarán! ¡En de la provincia de Chasco! ¡Con aplausos de diamantes! No te levantes, hermano. Se va a venir, ahí está el hombre que movió. Hay gente que viene jugando lindos de Concepción del Uruguay. El delantero de los Baleares, el delantero de los Baleares, el delantero de los Baleares. Y en las paredes el hombre, allí jugando los hombres con el baleares. Y tiempo. Tiempo de paredes. Y bien lo prendió del palo. Se va, se va, se va el traigo, la lo prendió. Salió de la patria de fecha, le encontró uno por favor allá frente a los curados. Allá agarró el centro de la rueda con unos abalanzos bien largos. Y el delantero de los Baleares, el delantero de los Baleares. Y el torneo al viento de Ginecán. Hay un hombre de a caballo, del pago de Ayacucho. Salió, es Alonso, Baleares. Por si se acaba el que lo sé. Se plantó, se volvió, se secó la costilla. Volvió al recaudo y pintamente está de a caballo. Es el Alonso. Nos vamos a ir acompañando con un aplauso. Bienvenido, doctor, bienvenido a Ayacucho, provincia de Buenos Aires. El cepillo mirada prendió adelante. La grabó el robo y la sacó. Amediato cepillo utilizado. Y a caballo lo asomó, lo envidó. Volvió al recaudo, claro que sí. Pero si no me fue, no me invita a gente de muerte. Los aplausos de Diamante. Yo creo que ha sido breve. Se va, señores. Salió una cachetada, pegó la gasteada y la tenemos. ¡Ajá! El curandero que salió gasteado, se puso de punta. Qué difícil, lo llegó a la rienda. Y por allá me lo pierde. Se va, señores, perro rosa. Y lo tenemos, perro viejo. Unos espíritu joveno, porque se los apoyaron vida. Se abrancó contra el público. ¡Ajá! Se puso de punta. Se despabilló y gasteado. Y le va a dar con ella. Lo más bueno, bueno, bueno. Está ganada, está ganada. Entra el cuchara ojera. El viejo y soquicera con el brazo le calentó la tendera y la salida. Vamos, Gilberto viejo, y la tiene la gasteada. Es Gilberto Valdari. Está de a caballo el hombre. Mirá como si le ha dado algo de hachazo a la paleta. Bien sentado en el recado. No destila, no aplaude por la paleta. Lo va ganando. Hay un tiempo de gasteada. Adiós con todos, señores. Ahí está Roberto Rojo de General Rodríguez. Por la costa lo va aplaudiendo y lo va ganando también. Es Roberto Rojo, el hombre de General Rodríguez. Se va la emoción del palo número uno. Allí lo sorprendió y echó para adelante. Y ahí lo tiene otro que llegó a este festival de los centralianos. Ahí está, lo pone de costado, volvió al basto, soporta arriba la gana. Y es tiempo de gineciada. Bueno. Y allí lo tengo a Damián Vega. Salió en este de la marca del Che Hueca. Como categoría bastos y el Cimera lo echa un costado. Y no puede soportar arriba. Se va este del gallego rapa y arrancó para adelante. Ahora sí, lo va a parar en las púas. Se va picando rumbo a las baromas. Lo escoltan los que apadrinan. Allá vinieron las colgadas. Pero también el son de la campana. Para su tiempo, mi amigo. Y atención que está para pedir. Y allí nomás lo llamó a las púas. Ahí está el Peque Bustamante. Se acicó. Lo levantó en los ganchos. Y amante que lo aplaude. Los bastos y el Cimera se palpitan. Y hay un tiempo de gineciada. Bueno, Peque. Ahí está, señores. Se va el de Rincón de Navollada. Se llama el Ticho Danieli. Y ahí lo tienen los bastos y el Cimera. Va a ser cerquita del palo la camorra. El Ticho que quiere que corte. Para ganar el aplauso. Y el tiempo ha cumplido para él. Lo que corre el atador se despreta la careta. Y Sebastián están los bastos y el Cimera. Si o si con poco ahora sí. Se afirmó la corporeada. El reservado lo va acompañando. El Sebastián Pereira. Queriendo ganarle cuando es tiempo. Es financiado para él. Con las espuelas atadas. Se encontró los corporeados. Pero vean la tribuna. Es el caro Conva. Está fineteando el tronco del amante. Y avanzó los pierdos bien seguros. Y es tiempo para aplausos. Se paraban los estribos. El pan de la prendió. Sabió el ganar. Le faltó respeto. Vamos. ¿Viste? ¿Qué es lo más? 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 Nosotros unos tiros bien arriba. Bien seguros. Y un aplauso para Víctor Sena. El hombre que salió. Fíjate. Con un rebeño. Se alche. No salió. Tito. Ahí el hombre. Tiro. Vamos, paisano. Vaya. 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 los chavos, las manos, los reservados, y aquelito, el hombre que se la juega, unos tiros difíciles, ese bien arriba, y la tirnó con las patas, y lo que seguro que se juega, y el tiempo desminuyeada. El que está para pedir caballo, le pegó un chilo por la cartera, escondió la cabeza a la valla, se plantó a corcoviar por allá lejos, la va acompañando, le mostró los estribos arriba, y el centavo en el recaudo, ¡Lleve, negro, lleve, que lo va a ganar también! ¡Lleve! Lo anotió por la panza, el sarco, ¡ah, que está grande! El jefe se lo encontró arriba, lo empinó, lo asomó del pescante, se sentó del recaudo a mente, y a caballo se plantó Pepe Bollín, lo vamos a ir acompañando con un aplauso, ¡claro, claro, claro que sí, Diamante! Hay una provincia representada en los piruelos, y en el revén que este paisano quedó una gorra en el camino, martilla fuerte, desflamea el pelacho, remaminando las orejas, reculada, reculada, ¡bueno! Le quedó lejos y no le pudo salir, se levanta, vuelve con el aplauso de ustedes, ¡ah, valen que! El rato no lo recuerda, salió un poroto viejo, pegó la vuelta, ahí está, mirá cómo se me vino, va a subir al escenario, ¡poroto viejo! ¡Saludame a la pasada, poroto, ¡baja! ¡Ah, se puso fea la conversación! Y dentro de un poncho que va creciendo, dijo un poroto a la pasada, ¡bueno, bueno, bueno! Y su pochito poroto está de pie. Una que debe tener mucha fuerza, pero como nunca nadie lo vio hacer, ¡sadio, señores! Ellos tenemos Mariano Curriel, ¡vamos, vasco viejo, no le habló! ¡Seguila, vasco, seguila! ¡Seguila, que va en chancleta, vasco, ¡bueno! El vasco con una alquiza blanca en la espalda. ¡Seguila, salió un poco entretenido, pero ahora sí! ¡Echo al campo de jineteada! Y ahí lo tiene, jugándose al hombre de la playosa cuando le va ganando. ¡Cargaron los que para de nada! ¡Se va el torito, señores! ¡Se va el Emiliano Lali! ¡Y allí nomás se van a medir en el centro del campo, en las venidas arriba! ¡Lo acompaña el Emiliano Lali! ¡Quieren ganar el aplauso de ustedes! ¡Y es tiempo de jineteada! ¡Desde Colorel Vidal! ¡Sí, Leandro Jesús Bor! ¡Aquí está el veterano! ¡Iba a salvar la costa de la nombrada! ¡Regresa como cada año! ¡Al suelo diamantino! ¡El veterano de pared! ¡Leandro Jesús Bor la gana! ¡Y es tiempo de jineteada! ¡El culcito! ¡El pulverón y a cinco dios lo apuntó para la cierre de la Alemania! ¡Los apuntó en Sibela! ¡No se lo optimiza! ¡Con el último pulverón! ¡Un salливо mario! ¡Que van a también! ¡Que juegue! ¡Que juegue! Gracias por ver el video.